vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de calle o el vídeo que todo el mundo estaba esperando cuáles son las 10 mejores cartas de la nueva colección de magic bloom borrow una colección tribal una colección que parece que va a ser súper divertida y con un tremendo nivel de poder y que me ha costado muchísimo elaborar bueno este es mi top 10 personal es mi predicción de cartas que creo que van a tener mucho impacto sobre todo hablando del formato estándar aunque también podrían dar el salto a otros formatos y bueno vamos a vamos a ver qué es lo que nos encontramos como os digo me ha costado muchísimo realizar este top 10 porque había como unas 20 o 30 cartas realmente muy buenas y todas a un nivel muy parecido o sea no creo que haya cartas que destaquen muy 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 por encima de las demás y tampoco creo que haya otras que queden muy por detrás es decir que está todo bastante nivelado y eso me ha dificultado mucho en alcanzar un digamos un top 10 más o menos que me satisfagan no sé vamos a verlo vamos a verlo vamos a comenzar con la primera carta en el puesto número 10 de este top 10 mejores cartas de bloom borrow he puesto a la lanza morralla sencillamente porque creo que es la típica carta que va a haber muchísimo juego pues porque es un buen pino por 3 de mana es un 4-4 tiene alcance para bloquear voladoras pero es que sobre todo lo importante es que puede destruir artefactos o encantamientos al entrar en juego ya sé que tiene que ofrecer ese regalo darle esa carta al rival pero bueno igualmente sigue siendo una carta versátil buen pino con una excelente habilidad de entrar en juego creo que aunque no sea súper mega buenísima creo que sí que es cierto que va a ser súper jugada por ese motivo que os digo de ser una carta versátil y útil en muchas circunstancias de partida no creo que el ser mapache vaya a ser importante porque no parece que vaya a haber tribal de mapaches puesto número 9 para azota espina iridiscente y esta criatura creo que es realmente muy peligrosa tenemos pocas fetchlands ahora mismo en formato estándar en otros formatos sí que tenemos bastantes más fetchlands fetchlands vale básicamente para que juegues tierra la sacrifiques para buscar otra tierra entra otra tierra en juego con lo cual esta criatura se vuelve mucho más peligrosa en ese tipo de situaciones bien como digo formato estándar quizás formatos más antiguos con fetchlands quizás aún más interesante por uno es un 1-2 aterrizaje sabría que hemos comentado de landfall y luego además enseguida en el tercer turno con 3 de mana ya pone dos copias vale y eso realmente la hace todavía más peligrosa combinada con fetchlands y es mucho 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 daño creo que va a ser una criatura que va a ver bastante juego y además no solamente en estándar sino otros formatos también así que el puesto número 9 que se lo lleva este asesino lagarto puesto número 8 top 8 para guerrera de la flamánima es evidente que esta carta se va a jugar mucho porque entra de cabeza en uno de los mazos más jugados siempre en estándar que es la mono roja agresiva la mono red bueno pues por dos es un 2-2 prisa ya está ya la puedes jugar vale o sea es una carta que ya prácticamente sería jugable actualmente en estándar pero es que además tiene todavía otras dos habría es muy buenas la primera destreza más uno más uno siempre gracias un hechizo que no sea de criatura o sea que encima va a crecer va a ser fácil que sea un 3-3 o un 4-4 ya de cabeza en todos los mazos rojos agresivos va a entrar ya os lo digo de 4 en 4 si jugáis mono red hacéos ya con vuestras cuatro copias y luego además por si fuera poco tiene valentía que es una nueva habilidad que ha salido en esta colección y es que si tú le haces objetivo con un hechizo o habilidad a esta criatura la primera vez por turno pues ocurre algo vale bueno pues en este caso la valentía de este guerrero ratón que es muy valiente es que exilias la primera carta del top del mazo y la puedes jugar hasta el final del turno obviamente tienes que pagar el mana que cueste o sea tienes que pagar el coste de dicho hechizo pero es pura ventaja de cartas y precisamente las mono red en estos últimos tiempos se están jugando con hechizos de hacer objetivo a tus criaturas así que parece que va perfecto con la estrategia para sacarle bastante valor y si no le vas a meter ese tipo de cartas a tu mazo mono red para poder para poder aprovechar y que se dispare esta habilidad de valentía que es muy pero que muy buena así que el puesto número 8 se le lleva a este pequeño ratoncito valiente y el puesto número 7 que va a parar al conservador con buen ojo esta carta es muy buena recuerda mucho al scavenging us que es una de las mejores criaturas de la historia de mayo y de las más jugadas es parecida es mejor en algunos aspectos es peor en otros aspectos esta apuesta doble verde para jugarla lo cual le limita un poquito pero ya de base es un 3-3 el cieno costaba genérico y verde y era un 2-2 pues todavía empieza como 3-3 aunque cueste mana verde como decía no creo que vaya a haber tribal de mapaches pero así que bueno es una cosa que desaprovecharemos desgraciadamente y tiene la misma habilidad que tenía el cielo bueno no la misma habilidad que tenía el cieno el scavenging us que os digo pero una cosa parecida exilia cartas de los cementerios eso es una locura de bueno eso es buenísimo y encima cuesta un mana genérico activar la habilidad de exiliar una carta cualquiera del cementerio ahora es la parte en la que funciona distinto al cieno el cieno ganaba contadores más uno más uno y ganaba su una vida cuando exiliaba a criaturas y éste no gana nada salvo cuando haya exiliado cuatro tipos distintos de criatura en ese momento gana más cuatro más cuatro y arrollar o sea siete siete arrolla una de las cosas que le faltaba al cieno era arrollar y éste lo tiene así como digo tiene ciertas ventajas en estándar es una carta que va a destacar y se va a jugar seguro bueno seguro veremos qué es lo que pasa porque los mazos verdes mono verdes porque esto parece que es más bien para un mazo muy muy verde llevan un tiempo bastante fuera del metajuego volverán es posible que vuelvan porque han salido han salido muchas criaturas potentes verdes aunque en este top al final no las he metido por eso que os digo si no eran dentro del top 10 las criaturas verdes pequeñas aunque he metido dos la primera que el top 10 y ahora el top 7 pero como digo había otras cuatro o cinco criaturas verdes que habrían entrado entre el top 10 y el 20 seguramente no carta que es un pepino y que seguro que va a haber juego además en varios formatos vamos a por el puesto número 6 en el cual he puesto una infrecuente por cierto una poco común como es racha de regalo esta carta me da miedo porque creo que es demasiado buena es decir es de modo defensivo es un removal de acuerdo o sea por dos blancos instantáneo exiles la que trae objetivo que no sea ficha eso es una bestialidad es muy 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 buena además sin pega no es como las espadas enguadañas quedaban vidas no es como el pacto exile que da una tierra básica pero es cierto que cuesta un man a más cuesta dos pero no da vale y si quieres darle algo al rival es decir para que exiliar una criatura tienes que dar algo al rival en este caso si le tienes que dar el pez lo que quería decir es que no puedes no darle nada al rival en comparación con ese pacto exil o esas espadas enguadañas para que en lugar de exiliar una criatura objetivo que no sea ficha hacer un pestañeo un blink digamos un flick o como lo quieras llamar sacar una criatura y devolverla al juego vamos a exiliarla y devolverla con un contador más uno más uno es decir es una carta para matar criaturas del rival si quieres vale dándole un pececito 1-1 que da igual que es lo que os decía o la otra opción sería para blinquear tus criaturas que entren en juego otra vez que disparen sus habilidades de entrar en juego o sencillamente para protegerlas creo que esta puede ser una de las cartas más jugadas del formato está en un color que parece bastante razonable los mazos de control suelen llevar blanco los mazos de criaturitas con habilidades de entrar en juego parecen llevar blanco y además hay alguna criatura blanca que va a dar muchísimo muchísimo juego así que creo que esta carta puede que vea bastante bastante juego así que top 6 para racha de regalo y vamos pues a por el puesto número 5 de esta lista de mejores cartas de bloom barrow donde he decidido colocar al cisne de la salvación una criatura que nos recuerda mucho al mitiquísimo restauración angel en este caso tenemos solamente que es un 3-3 y su habilidad únicamente funciona con criaturas que no tengan volar y que al final del turno volverán con la habilidad de volar uno con un contador de volar así que un efecto similar no idéntico al restauración angel mucha gente se ha vuelto demasiado loca con esta carta yo creo que es muy buena creo que puede ser muy útil pero con sus limitaciones con respecto a la otra por eso que se estaba comentando en cualquier caso una carta que seguramente vaya a ver bastante juego el mazo de aves puede ser viable una azul blanca de aves todo con destello bastante bastante peligrosa vamos a por el puesto número 4 donde he decidido colocar a abrazos guardian espeluznante esta criatura es un pinazo gordísimo además funcionan diferentes tipos de mazos eso también le da muchas probabilidades de que se juegue bastante por 4 es un 5-5 arroya ahí lo tienes para un mazo agresivo tipo de criatura guerrero y tipo de criatura tejón no parece que vaya a haber tribal de nada de ello pero la importancia de esta criatura no viene por ser un buen pino por coste 4 sino por ser una criatura de brutal ventaja de cartas a largo plazo hablamos ya de tener 6 u 8 de maná o más incluso donde lo que va a hacer es pagar vas a pagar x más 4 o sea decir esa x va a valer 2 3 4 5 en función de lo que tú quieras pagar o puedas pagar vas a mostrar las x primeras cartas de tu mazo y vas a poder jugarlas hasta el final de tu siguiente turno sabéis la burrada de ventaja de cartas que puede ser eso y además por si fuera poco te permite jugar una tierra adicional cada uno de tus turnos así que este turno que juegas al tejón vas a poder jugar alguna tierra adicional suponemos por las cartas que te puedan salir del top los hechizos y el siguiente turno lo mismo otras dos tierras que vas a poder jugar si sigue vivo el tejón y las cartas que hayas exiliado previamente una carta que realmente puede ser bastante bestia vamos a ver si los mazos de rampeo con rojo y con verde funcionan ahora mismo hay mazos de rampeo con verde parece que es una de las opciones que tiene el color verde porque los mazos agresivos no están funcionando nada y veremos si esta criatura puede pegar el impulso esos mazos rojos verdes de rampeo también a darles esa agresividad de venga cuarto turno abrazos y empiezo a pegar así que prepárate no bueno lo iremos viendo porque creo que es una carta me gusta muchísimo el dibujo me gusta muchísimo todo en esta carta y creo que tiene un potencial gigante bien llegamos a la recta final de este top 10 llegamos a los puestos de honor llegamos a el puesto número 3 es decir la medallita de bronce que se la he puesto ni más ni menos que a la ciudad tres árboles lógicamente recuerda un poquito a la cuna de gaia a la gaia scraddle la cuna de gaia es una de las mejores tierras de la historia de este juego es cierto que esto solamente funciona con un tipo de concreto de criatura que tú elijas y da mana solamente en función de un de una tribu no de un tipo de criatura concreto que tú elijas que es lo mismo que acabo de decir pero es que además cuesta dos de activar pero bueno aparte de esas dos salvedades que tiene la tierra es muy muy buena hay muchos mazos tribales de hecho es una colección súper tribal no hay muchos mazos tribales en formatos en los que no se puede jugar la cuna de gaia que van a querer jugar esta ciudad tres árboles y estamos hablando de todos los formatos que no sean legación vintage básicamente no así que nos vamos a encontrar con una tierra que puede que cambie muchos formatos en mazos de elfos de trasgos de vete a saber qué no y en estándar tiene pinta de que acabará siendo algo real no algo bastante potente así que puesto número 3 medalla de bronte para esta ciudad tres árboles vamos a por la medalla de plata puesto número 2 que se lo lleva el augur de la estrella oscura una criatura que es prácticamente idéntica al dark confidant el dark confidant costaba 2 y era un 2-1 pues está cuesta 3 y es un 2-3 vuela así que está compensado semana extra que cuesta pero el efecto o sea decir la habilidad que posee es la misma al comienzo de tu turno muestras la carta del top y pierdes vidas o sea te la pones en mano y pierdes vidas igual al coste de maná convertido de esa carta pero tiene otra ventaja extra ya con 4 de maná pones dos copias del augur de la estrella oscura la segunda copia sería un 1-1 vuela vale la primera 2-3 vuela y las dos harían su habilidad al principio del turno y es una ventaja de cartas demasiado loca el mazo de murciélagos puede ser bueno seguramente sea negro branco o quizás incluso con azul para tener algo más de disrupción en forma de contra hechizos pero tiene mucha pinta de que el mazo de murciélagos va a ser uno de los mazos tribales competitivos del formato va a estar apoyado con este augur de la estrella oscura y este augur de la estrella oscura entra en cualquier mazo que se pueda permitir perder unas pocas vidas para robar unas cuantas cartas extra así que cuidadito con esta carta que puede ser el nuevo dark confidant llegamos al final medalla de oro puesto número 1 mejor carta de la colección en mi opinión luego ya veremos qué es lo que pasa con esto porque estas son predicciones varios días antes de que salga la colección tenemos a beza la primavera prometida esta criatura es que es buena en todo o sea es decir estés en la situación que estés en una partida te va a dar exactamente lo que te falta por 4 es un 4-5 buenas estadísticas alce elemental son tipos de criatura que seguramente no vayamos a poder aprovechar de forma tribal en estándar pero que te falta maná te da tesoro que te faltan vidas te da vidas que te faltan criaturas te da criaturas que el rival tiene más cartas que tú te roba carta y puede hacer todas las cosas de acuerdo o sea cuando entra en juego se comprueban cada una de esas cosas que os acabo de comentar y te las da siempre y cuando tengas menos que el oponente en cada una de esas cosas menos tierras menos vidas menos criaturas menos cartas así que vas a intentar supongo en llevar un mazo en el cual tengas menos de todo que el rival para que esta beza la primavera prometida pues sea la carta a batir la carta que te va a dar esa ventaja de cartas o esa recuperación podríamos decir vale y dices oh esta carta no es tan buena no es la gran bomba puede que no puede que no sea una carta que entra en juego y ganas la partida pero hace tantas cosas y las hace tan bien que va a ser una típica carta que vas a encontrarte muchísimo todo el rato en estándar en mazos de control mazos de midrange e incluso hasta mazos agresivos y asimapuras una carta super buena y que me encanta le he puesto la primera no porque crea que sea la mejor en cuanto a power level creo que hay cartas más poderosas que esta evidentemente de las que hemos pasado pero creo que si que va a ser seguramente una de las más jugadas por su versatilidad y su calidad en general en todo en todo lo que hace y con esto hemos terminado el top 10 de bloom borro una colección que me encanta que estoy deseando echarle mano y empezar a jugarla no queda nada vamos a poder disfrutarla dentro de muy poco y bueno además llega la rotación de estándar todos los mazos van a cambiar va a ser un formato nuevo y es la mejor época del año la mejor época del año es cuando sale la colección que marca la rotación de estándar y que bueno en este caso como siempre disfrutaremos un montón aquí en el canal así que estad atentos que enseguida empezarán a llover mazos que vamos a jugar todos aquí juntos y lo vamos a pasar genial con ellos así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y y y y y y